Cuando me muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba las botellas del mezclado? Porque se quiere morirme de una cruda, ¿sabes qué? Es culpa tuya, pero no podré te olvidar Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me apretas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando aquí vuelvo, de mis tantos pensamientos, he empezado sufriendo, ¿por qué te busco y no estás? De mis ojos empieza a rotar el diablo, es que yo te quiero tanto y no lo puedo olvidar Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me apretas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando aquí vuelvo, de mis tantos pensamientos, he empezado sufriendo, ¿por qué te busco y no estás? De mis ojos empieza a rotar el diablo, y es que yo te quiero tanto y no lo puedo olvidar